Martín Ponce, el lujo de la música ranchera Discúlpeme señor, se lo suplico, si llegan a ofenderle mis consejos Con darle mi opinión nada le quito, al fin usted es dueño de sus besos Usted la conquistó muy a la buena, mi amor quedó en el fondo del olvido Que gano con luchar aunque la quiera, yo sé reconocer cuando he perdido Y si despierta, llorando por allá en la madrugada Quejándose del roce de su almohada Comprenda la señor, esta mi mala Pues yo, que con locura la adoraba Con pétalos de rosas la cosa va Y si despierta, diciendo que se siente incomprendida Huyendo de esa plática aburrida Comprenda la señor, es culpa mía Pues yo, cuando en mis brazos la tenía Con versos y canciones la dormía Y si despierta, llorando por allá en la madrugada Quejándose del roce de su almohada Quejándose del roce de su almohada Comprenda la señor, esta mi mala Pues yo, que con locura la adoraba En pétalos de rosas la cosa va Y si despierta, diciendo que se siente incomprendida Huyendo de esa plática aburrida Comprenda la señor, es culpa mía Pues yo, cuando en mis brazos la tenía Con versos y canciones la dormía Quejándose del roce de su almohada Quülpton Quéd Rocket Quéd 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 Quéd